Sucedió hoy, hace unas horas. ¿Y qué fue captado en casa de Shakira el día de lanzamiento? Te recuerdo mirar este video hasta el final y suscribirte a este canal activando la campanita. Shakira la sacó del estadio con su nuevo lanzamiento musical titulado Monotonía, una canción que va directamente a relatar un poco de lo que habría sucedido en su vida sentimental de los últimos meses y años junto a Gerard Peek. Pese a que no se nombra al español, la celebridad causó conmoción en los curiosos de las redes sociales, quienes no dudaron en analizar parte por parte del videoclip oficial. Tras largas semanas de espera por la llegada del nuevo estreno artístico de La Barranquillera, la cantante sorprendió con un proyecto bastante claro y directo, el cual jugó con símbolos, mensajes y detalles que ayudaron a que muchos fanáticos, aparentemente, entendieran su proceso personal y la sanación que llevó a cabo al despedirse del hombre que amó por muchos años. Esta nueva propuesta siguió el camino de Te Felicito, colaboración que realizó con Raúl Alejandro, donde mencionó líneas que fueron tomadas por los usuarios de las plataformas digitales como una indirecta para el futbolista y la crisis interna que llevaban en su relación. El hit de Monotonía fue claro, invadiendo escenarios como YouTube y Twitter, donde fluyeron memes y burlas contra el catalán. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.